Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración. Hoy les vengo a hablar de una nueva aplicación que va a ser efectivo el 25 de agosto 2020 de un orden ejecutivo firmado por nuestro presidente Donald J. Trump con respecto a las personas que entran ilegalmente y desean aplicar a su asilo político en los Estados Unidos. Y hablamos también de su elegibilidad a un permiso de trabajo. A partir del 25 de agosto 2020, el que está pendiente o el que aplica el asilo en esa fecha o posteriormente que desea tener permiso de trabajo va a ser rechazado debido a que lo ella entró ilegalmente y no van a tener derecho a un permiso de trabajo. Para esas personas que entraron legalmente como turistas, etc., y posteriormente al llegar deciden aplicar al asilo, este orden ejecutivo no se aplicará a su caso. Y los que son procesados y inspeccionados en los puertos de entrada tampoco son afectados por esta decisión. Pero sé que hay muchas personas, por ejemplo, que han estado en el programa del MPP y no han querido seguir esperando sus audiencias y que brincaron la frontera ilegalmente se encuentran en los Estados Unidos y que o han aplicado al asilo o aplicarán. Y esta fecha del 25 de agosto va a decir para ustedes que desde ese punto en adelante no van a poder obtener permiso de trabajo o renovar permiso de trabajo si ya usted lo tiene en su posesión. Para saber más de estas cosas con respecto a los que hayan entrado ilegalmente las nuevas normas para su elegibilidad del permiso de trabajo, si has aplicado el asilo político, a partir del 25 de agosto de 2020, llámanos marcando al 305-446-8686, 305-446-8686 y por supuesto nos puedes buscar en el internet en nuestro sitio en web www.eduardosotopa.com y pueden saber más de esta ley. Muchísimas gracias.